Comentamos, arranca el ciclo de febrero, hoy con El Gran Dictador, una película de Charles Chaplin que acompaña a otras cinco pelis en este festival de clásicos, así lo llamamos, que va a estar proyectándose durante todo febrero. Es la primera función de este año, en marzo vamos a continuar con la programación similar a la que teníamos el año pasado, es decir, una programación central de jueves a domingo con la incorporación de los ciclos con los que ya veníamos trabajando, el Cine Club Al Filo los martes y el ciclo Cine por la Diversidad los miércoles, esos dos con entrada libre y gratuita y los de la programación central, es decir, aquellos que van de jueves a domingo en diferentes horarios, con una entrada general de 10 pesos y para estudiantes y jubilados de 5 pesos. Hicimos una selección medio rara de clásicos, porque hay algunas que son claramente clásicos y hay otras que son como una apuesta nuestra, porque nosotros consideramos que el caso de Tiempos Violentos o de Underground, la peli de Kusturica, ya casi que a esta altura uno podría decir que son como clásicos, ¿no? Y cuando decimos clásicos decimos películas que son como canónicas en la historia del cine, que ya se hicieron como un lugar muy propio. ¿Cuál es la invitación entonces que le haces a la gente? Bueno, la invitación es que se acerquen a todas las actividades, sobre todo a aquellas de las que no tienen ninguna idea previa. O sea, me parece que es uno de esos espacios que, y una de esas programaciones que apuntan a que uno tome esos riesgos, cosa que no es muy usual. Así que me parece que esa es la principal invitación.